Yo que canto dinote con rumores del mar Yo que parlo a la luna per capir el misterio De una historia de amor Y te siento más fuerte en las sieras de esta Siento tus palabras como en pequeños fuentes Accesse al fondo mi corazón Dentro de mi vida una música suena Una nueva poesía Alla mi vida mi desideri La nostalgia Questa voz que hay dentro habla solo de nosotros Como un dulce tormento Questo sueño lontano no me fai più dormire No ni un canto di avio Ma una musica dolce Una orquestra que yo Perdudamente por infiniti Solicitai al horizonte solamente no Un mundo nuevo da cercare Que toco esto el mistero del amore Un mundo nuevo da cercare 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 Un mundo nuevo da cercare